qué tal amigos de locos por el cara audio les vamos a hablar de las bocinas más vendidas de la marca mexicana divisón son estas de 6.5 pulgadas son de tres vías vean aquí se ve el modelo de bsk 652 vienen con su rejilla de protección entre sus especificaciones tenemos que son de 6.5 pulgadas con el cono de polipropileno suspensión suave la bobina es de una pulgada los twitter traen una cúpula de mailar el imán es de ferrita su potencia rms es de 35 watts y su sensibilidad es de 86 decibeles y responden a frecuencias que van desde los 80 hertz hasta los 18 kilohertz son bocinas que se pueden instalar en cualquier vehículo para sustituir las de agencia estas hasta las puedes alimentar con la potencia del estéreo te van a dar un sonido bastante suave no es tan estruendoso va a ser un sonido suave para disfrutar de la música y el precio aproximado al público de este juego de bocinas de 6.5 pulgadas es de 650 pesos en la descripción de este video les vamos a dejar el contacto del distribuidor de esta marca vean estas son las bocinas más vendidas de la marca mexicana Divisone tienen una impedancia de 4 ohms son de 3 vías los invitamos a que las prueben y por favor déjenos sus comentarios de que les parece el diseño de estas bocinas y si ya las usaron también compartan su experiencia como locos por el carabue y si ya las usaron